Tenemos invitado en piso el oftalmólogo Jorge Mancini, está una vez más con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Bueno, hablamos un año más de glaucoma, porque se viene esta campaña de prevención aquí en el Francisco López Lima, que es totalmente gratuita y que hay que empezar a tomar un poquito más de conciencia acerca de glaucoma, ¿no es cierto? Efectivamente. Al ser esas enfermedades que no producen síntomas y es la principal causa de seder irreversible, es importante que la población lo sepa, que pueda asistir a la campaña o que cuando vaya su oftalmólogo sea del control, porque la realidad es que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es fácil, son unos minutos, se toma la presión, se mira el nervio óptico y así uno se ahorra por ahí una patología que es la principal causa de sedera. Para que la gente sepa que glaucoma es básicamente cuando el ojo no se puede conectar bien con el cerebro, ese cable que es el nervio óptico que conecta la cámara, que sería el ojo, con el cerebro, que sería el televisor, se empieza a enfermar y como es una extensión del cerebro, todo lo que se pierde no se recupera. Entonces, y es lentamente progresivo, el paciente no tiene síntomas al principio, puede tener sobre, ya cuando está un poco más avanzado, como que un ojo no ve bien, entonces cambia de anteojos, muchas veces se da en pacientes que ven muy bien, entonces al ver también no asisten al oftalmólogo, o que compran el anteojito en lugares que no son recetados y eso los lleva a no asistir al profesional y de esta forma al avanzar la enfermedad van perdiendo campo visual, que al principio no se dan cuenta, porque el campo visual pierde las partes laterales, pero todavía pueden ver la tele, leer, y es lo que más les importa hasta que ya están con el campo muy reducido y ahí el síntoma se pone más evidente y el paciente asiste al control. Claro, cuando se dan cuenta ya es tarde. Siempre es tarde, cuando el paciente ya tiene, al principio los síntomas son muy, no son muy específicos, la pérdida del campo visual el paciente no se da cuenta, pero puede notar que las luces tienen un arco iris alrededor, eso cuando la presión sube mucho, pueden notar que al atardecer ven mucho menos, produce encandilamiento también, o sea, esa pérdida del campo visual, hay algunas células que se alteran, entonces cualquier cosa siempre molesta un poquito más, pueden perder la tridimensionalidad, el hecho de no se puede agarrar un vaso y le erro, es porque un ojo ya empezó a perder la visión y el 3D se pierde, entonces no tienen las distancias, pero ya cuando llegamos a esos síntomas está realmente avanzado. Y es importante que sepan que, primero le puede suceder a todos, pero hay una parte importante que es, sí o sí, mayores de 40 años, mayores de 40 años es donde empieza la enfermedad, y si tienen un familiar directo, tienen mayor riesgo, o sea que si tienen padres con glaucoma, es importante que asistan, hermanos también, hermanos sube muchísimo más, un 50% más que la población general tiene, si tienen un padre, y un 75% si tienen un hermano con glaucoma. Entonces, sabiendo todo esto, y sabiendo que esto es gratis, es por orden de llegada, y además los pacientes van a recibir información sobre la enfermedad, y si llegáramos a encontrar algún paciente que tiene algún signo de que tiene la enfermedad, nosotros nos vamos a encargar de ir haciendo los estudios pertinentes y empezar con el tratamiento. Lo bueno es que es prevenible, o sea, si nos damos cuenta de que esto recién empieza, con gotas, se puede prevenir todo el resto de la enfermedad. Bien. ¿Es prevenible entonces, para toda la gente que está del otro lado, a partir de los 40 años? ¿A partir de los 40? A partir de los 40, si tienen hermanos o familiares o padres, antes. Bien. Y si no tienen nada, igual a los 40 años, a los 40 todos. ¿Es un fondo de ojo? Sí, se ve, no es fondo de ojo con pupila dilatada, es un fondo de ojo que se hace con una lupa muy chiquita, solo para ver el nervio óptico, y se toma la presión, se pone una gotita de anestesia, que anda un poquito, pero eso se va rápido, se toma la presión, se le da información al paciente, se toman los datos, porque toda esta información va a ir al Consejo Argentino de Ophthalmología, ¿Quién organiza estas campañas? Quién organiza estas campañas desde el 97, como me preguntabas recién, todos los años se viene haciendo, y más o menos unas 65, 70 mil personas ya asistieron a todas estas campañas en todos estos años. Y se hace a nivel país, acá en Roca, van a haber tres centros, el hospital, donde estoy siempre yo, está la clínica salud ocular, en la calle 25 de Mayo y Belgrano, y la clínica de la doctora Román, que es la calle Belgrano y Canalito. En esos tres lugares, a partir de 9 a 12, la atención es totalmente gratuita, es gratuita, por donde es llegada, y se va a hacer el control, se va a dar información al paciente, y si llegáramos a encontrar algo, los pacientes que no tienen recursos, van a ir a, me los derivarán al hospital, y obviamente los que tienen recursos, harán sus estudios con sus hospitales. Es importante que la gente tome conciencia, que no todas las enfermedades se pueden prevenir, y en esta oportunidad de glaucoma, que además hay cifras que son realmente alarmantes, ¿no es cierto?, como se va incrementando, y lo sencillo que es poder prevenirla, porque vos decís, ¿se puede hacer un tratamiento, en cuanto se empiecen a notar los primeros síntomas, que es un tratamiento con gotas, digamos, no es agresivo? No es agresivo. Hay distintos tratamientos, hay tratamientos con algunos láser, que mejoran mucho, y nosotros normalmente, siempre optamos lo menos engorroso para el paciente, porque a veces es una gotita, pero bueno, ponerte la gotita todas las mañanas, o hay pacientes que, bueno, acá en Río Negro tenemos la línea sur, que por ahí no tienen acceso directo al oftalmólogo, o a comprar la gota, tenemos unos láser que mantienen la presión más o menos estable durante seis meses, entonces la visita es menos seguida, para renovar o reiterar los pacientes que, primero a toda la población, y después familiares con glaucoma, padre o hermano, pacientes que alguna vez han recibido un trauma en el ojo, eso puede producir una inflamación crónica que lleva al glaucoma, y pacientes que estén en tratamiento con corticoides, no importa la edad, si tienen tratamiento con corticoides crónico, los corticoides levantan la presión ocular, y por ahí es algo que no se sabe, y estaría bueno que esos pacientes asistan para ver si no están teniendo presión ocular, después de dejar los corticoides eso baja, pero bueno, hay pacientes que tienen un tratamiento crónico con corticoides, entonces asistan, controlamos, vemos si hay algún problema de glaucoma, y empezamos el tratamiento. Bien, cualquier persona que está del otro lado, que tiene cobertura médica, ¿cuánto tendría que ir al oftalmólogo, para hacer cualquier tipo de controles así en general? Normalmente es una vez al año, es un paciente que está con sus anteojos, pero ir al oftalmólogo, nos pasa seguido de, no, fui a visitar a otro país a un amigo, y me llevó, hicimos el anteojo y con eso vengo hace 3 años, bueno, son 3 años sin asistir al oftalmólogo, que nosotros no solo recetamos el anteojo, sino controlamos todas estas enfermedades, en esa consulta de 15 minutos, nosotros tenemos todas las antenas paradas, para ir buscando todo signo de enfermedad cualquiera sea, que hay muchas enfermedades que no tienen síntomas, y nosotros las buscamos en ese ratito, además le damos la recetita para el anteojo. Claro, tal cual, el que tiene que usar, como tiene que ser. Bueno, esta campaña, que se viene realizando hace muchísimos años, vos desde que estás en la ciudad de General Roca, hace 5 años, se pueden acercar al Francisco López Lima, y... Consultorio 26, de 9 a 12, la Clínica Salud Ocular, en la 25 de mayo, casi el grano, creo que es del mismo horario, de 9 a 12, y la Clínica de la Doctora Román, en Canalito Belgrano, también, de 9 a 12, por orden de llegada, va a ser gratuito, no se van a recetar anteojos, no se va a hacer otro control, más que el de la campaña, ¿sí? Bien, se mide la presión, y algún... Se ve el nervio óptico, se toman unos datos, y se da información al paciente. Bien, el día viernes, para todos aquellos que no tienen cobertura médica, ningún tipo de asistencia médica, pueden acercarse de manera totalmente gratuita, mañana viernes. Jorge, te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien, gracias a ustedes.